Buenos días, me da un taco original, un rap crujiente, un chili y una chalupa suprema carne, todo solo por favor ¿De culpa? Coco chiqui Hola miren, ¿cómo estás? El día de hoy te traigo este video en donde vamos a ir al punto chiqui de una vez Vos sabes que yo soy muy fan de eso, de los idiomas, de hablar en otro idioma, ya tú sabes Pero esta vez vamos a utilizar el traductor de Google Vamos a utilizar un traductor que yo voy a poner una frase o una orden de comida Y posterior lo voy a traducir en voz, ¿me entiendes? Como que voy a ir al autoservicio y voy a poner la voz ahí de la señora, del señor Ellos entienden qué es lo que está diciendo esta persona y pedir la orden O sea, básicamente es un traductor de voz que lo va a traducir en coreano Va a hablar en coreano y ellos tienen que deducir qué diablo está diciendo No, mentira, no nos vamos a complicar, ya vos vas a ver ahorita en unos segunditos Y bueno, mi hija, es mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chiqui Bienvenidos a la canal de Coco Chiqui Si son de nuevo en el canal no te olvides de suscribirte al canal Como también darle like a este video, darle un like por adelantado porque yo sé que te va a gustar Bueno, eso espero Amiguinas, pues vámonos al primer lugar, a la primera locación A ver a nuestra primera vístima, 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 vístima Encendamos el carro para ir porque ya se me hace tarde Solo me quedan 15 minutos para pedir desayuno Y aquí ya tengo en el traductor de Google todo lo que voy a pedir Mira, buenos días, me da un croissantwich huevo Bueno, ahorita vas a ver Te lo enseño, te doy una previa Aquí hay más por pedir, amiguinas Así que vamos a ver si la señora o el señor lo logra captar, muchacha, muchacho Pero la cosa es así, amiguinas O sea, ¿qué digo? Como que tengo un reto de no hablar por 24 horas Doy un cartel O solo... No, 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 no Solo le voy a enseñar eso Como lo voy a poner y que ellos escuchen bien detalladamente Y espero solo ponerlo una vez, que escuchen bien Porque la segunda ya no se puede A menos que de verdad lo me herite Porque, pues, qué pena, mijos Así que lo que me hace es hacer No, mentira Son cosas que Chiqui le gusta hacer Bueno, vámonos, amiguinas Let's go Amiguinas, ya estoy aquí Estoy muy nerviosa Uy, me tengo que poner cubrebocas Ok, chiqui, chiqui A ver si se escucha máximo volumen ¿Por qué no se escucha? Eso es lo que me da miedo Que lo ponga y no se escuche nada Espérate, será mi internet No se escucha Voy a darle refresh No se escucha Buenos días Ok, buenos días Ok, ya, ya, ya Todo va a estar bien Amiguinas, vámonos Me viene el carrito Todo va a estar bien Oh, estoy nerviosa Aquí no hay cámaras Ok, sí, ahí hay una Buenos días, bienvenido Buenos días ¿Cómo está? Me da un cross-a-nuit Huevo, queso, jamón Unas tostadas francesas Y otro cross-a-nuit De huevo, queso, jamón Buenas El desayuno ya pasó Estamos en hamburguesas Almuertos Me da un cross-a-nuit Huevo, queso, jamón Mi bien, no me va a adelantar ¿Cómo que no hay desayuno? Buenos días ¿Cómo está? Me da un cross-a-nuit Huevo, queso, jamón Unas tostadas francesas Y otro cross-a-nuit De huevo, queso, jamón Pero, miguinas Apenas son los 10 y 54 O sea, ¿cómo va a terminar? Te faltan 5 minutitos 10 y 52 Estoy triste O sea, todo esto me salió mal ¿Será que voy a McDonald's? Voy a ir a McDonald's Me fui a McDonald's Tal vez en McDonald's Me traten mejor Ok, pero ¿qué vas a pedir, Chucky? Te quedan 5 minutos ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ok, me voy a estacionar Voy a escribir qué pedir Y nos fuimos Espero que aquí sí haya desayuno Beca, ¿me saliste mal? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Bueno, ya, vamos a pedir Ok, McDonald's Aún tengo el desayuno Aquí en la aplicación esta Esa es un poco más corta, miguinas Buenos días ¿Cómo está? Ok, ok Ya, ahora sí Ay, no Se me ha ido a mis 3 carros ahí Dios mío Se me va a ir el tiempo ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Bueno Eh, di Tocó hacer fila, miguinas Ya, vámonos Por favor, que haya desayuno Si no voy a estar muy triste Amiguinas, ahora que lo pienso Ok, si no hay desayuno Tengo que tener una opción B, ¿cierto? Voy a tener opción B, por si acaso Ay, no Ya me toca Bueno, no me toca Falta otra persona Ok, miguinas Ya me toca a mí Oh, my God Hola, bienvenida ¿Está bien? Buenos días ¿Cómo está? ¿Me da un egg, mac, muffin Y una orden de pancakes? Por favor ¿En cómo? Eh Solo Solamente Primera persona Ay, no No le puse gracias A miguinas Tengo que ponerle gracias Es el desayuno aquí Ya se fueron todos Hola Dos mil setecientos cuarenta Gracias Muchas gracias Uy, amiguinas A mí casi se me salió Al decir algo Yo dije como Este Y yo No, no, no Chequi Solo con traductor También voy a decirle Muchas gracias Hola, buenas A ver Estás acá en la esquinita Ya te llevo la orden Bye Había otra muchacha Como haciéndome reojo No sé qué sucedió Ay, no Es que las personas No se habían ido Estaban aquí En la zona de estacionamiento Mujuinas Estoy triste No, mentira Estoy feliz Retiro lo dicho Estoy feliz Porque pues Sí pude pedir desayuno Aunque pues Beca Me quedaste un poco mal Pero McDonald's Me quedó bien Supongo que Al día sacan ciertas órdenes Y entonces se van Por ejemplo Si se van esas órdenes En esa hora de desayuno Pues ya no hay Ya no hay Se acabó, mijo Llegaste tarde Para la fiesta Para la party Bueno, miguelas Vamos a esperar Que venga Por mientras Me voy a poner la mascarilla Por si acaso Y nos vemos Para decirle las gracias Amiguelas Al frente mío Hay un carro estacionado Igual Como esperando su orden Y atrás No sé si ves También hay un carro esperando O sea Ese carro está obstruyendo El camino del drive-thru Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? Amiguelas Ya vienen Ya que sí vienen Por mi orden Ya está la muchacha Y mira nomás Se está entregando las órdenes Es que aquí atrás Se estaba atrasando Se estaba formando una cola Así que finalmente Señoras y señores Es el momento De mi orden Ya casi No sé por qué Vi una sombra Y creí que ya venía Pero no, mijo Se olvidaron De mi orden Se olvidaron Ahí viene la muchacha Me viene Muchas gracias Me dejó En doble Check azul En visto Bueno, me viene Ahora sí Nos fuimos Nos vamos de aquí Vamos a estacionarnos Para probar el desayunito De McDonald's Ya tú sabes Bueno, mijines Ahora sí Nos fuimos Vamos a ir Estacionémonos Para probar el desayunito Amigines Es hora de comer ¿Quién me llama? Amigines Ahora sí Vamos a desayunar Ok, aquí tengo Mi Egg McMuffin Muy bien Primero vamos a darle Una mordida Es que me encanta Ven Un, dos, tres Provechito Muy rico Muy buena combinación Amigines El Egg McMuffin Me costó 1390 Y el Pancake 1350 40 colones Más caro Bueno Primero Contarte que El muchacho De McDonald's Súper amable O sea Yo ahí En los audios Siempre van Hola, buenos días ¿Cómo está? Y él Muy bien, gracias Y entonces ya Empezó a escuchar bien Mi orden Y cómo lo quiero Y yo le dije solo Y la persona De Burger King Yo puse Y unas tostadas francesas Por eso es que yo Volví a poner el audio Porque vi en la cartelera De comidas de Burger King Que decía tostadas francesas O sea Que está disponible Dentro de la almuerzo cena Y eso Entonces por eso fue Que yo lo volví a poner Pero le quería decir Como bien Pero ahí dice Que hay tostadas francesas Y era el cartel de almuerzo ¿Me entiendes? Entonces yo Me pareció extraño Por eso volví a poner el audio Pero igual ella Dijo que no Súper esponjosos Ve este de abajo No sé si escuchas Hay unos niños ahí disfrutando Bueno vamos a Uy súper esponjoso y suave Y huele muy rico Yo diría que estos pancakes No son como congelados No Son recién hechos Creo No me dio servilletas Y amiguinas Ahora sí Nos vamos a nuestra segunda locación Que Temporarte de magia Che que ya llegó No mentira Está aquí atrás Entonces vamos a pedir Una cosa Que ahorita te vas a sorprender ¿Verdad? Bueno vamos a ello Ya amiguinas Ahora sí Hemos llegado Muchos huecos Ya me toca amiguinas Señora ya se fue Buenas tardes Buenas tardes Buenos días ¿Cómo estás? Me da un batido Fruit Mix De Berry Hip Hop Con yogurat Sin azúcar Y un sándwich helado En caja Por favor Muchas gracias Buenas tardes Gracias Dema amiguinas Ha sido más claro Muy bien señorita Ya casi amiguinas Vamos a ver Si entendió o no Vamos a ver si entendió o no Mi orden Por el momento Nadie ha fallado Ese reto Pues claro Solo he ido a un lugar Ahora vamos a ver Esta persona Ahorita estamos Un 100 En un 100 Vamos a ver si bajamos O subimos Ya me toca avanzar Buenas Solamente el Berry Sería Las cajas No le ofrezco De vainilla Está bien 2300 Muchas gracias Muy amable Gracias Super linda la muchacha Muchas gracias Muy amable Amiguinas Hemos concluido Con esta parte Amiguinas Ok ya estoy en el carrito Y miran Este batido De Berry Este batido De Berry Que trae arándanos Dan estos popotes Estas pajillas De papel 1, 2, 3 Está muy bueno Esto O sea yo no Yo no sabía Que en ese lugar Tenía batidos Así naturales Ya veo Porque la gente Siempre va Y hace mucha fila O sea Estoy hablando De fila De 500 metros Espérate Ya me tengo que ir Mi cerebro Se está congelando Bueno mienes Ahora si Estoy enfrente De nuestra siguiente víctima Wow Está bastante bueno Lo que trae es Se llama Un Berry Hip Hop Mora, fresa Arándano Leche Helado O yogur Yo lo pedí Con yogur Así moradito Solamente que se me está Como ganando el cerebro Amiguinas Ay mi cerebro Amiguinas Ok ahora voy a escribir De nuevo Lo que voy a pedir En este restaurante Pues ya sabes El restaurante Uno de mis restaurantes Restaurantes favoritos De comida rápida Amiguinas Ya estamos ready Lo raro es que Este restaurante Casi no hay gente Bueno ya está entrando Personas Ok Fuimos Amiguinas También comentarte Que la señora de la Pops Muy amable Entonces cuando yo le puse Como muchas gracias Y decían Ay con gusto Me dijo con gusto Bueno Como que me hizo saber Como con gusto De nada Y después le puse Después decía Como muy amable Y ya sonrió Pero la verdad Muy amable Porque además Que es súper práctico Cierto Si yo no me sé El idioma Muy práctico Yo creo que ellos Creen que yo no sé Hablar español Pero o sea Es mejor que hacer señas Cierto Bueno ya Fuimos Hora de la acción Buenas tardes Bienvenido Toda la tienda Y ya se me permite Marcos Un taco original Un chile y una chalupa Suprema carne Todo solo por favor ¿Me escucha? Buenos días Me da un taco original Un taco original Un chile y una chalupa Suprema carne Todo solo por favor Quédame Inés La señora me entendió Creo Hola Un taco original Una chile y una chalupa Suprema Cinco mil quinientos cincuenta Salsa picante Por favor Aprovecho que lo hagan aquí Muchas gracias Muy amable Venga un buen día Igualmente Ok amiguinés Uy esto está calentito Y huele riquísimo Y amiguinés Ya estamos en casa Ahora sí amiguinés Mira nomás Ya sabías en dónde estaba Taco Bell Si ya sabes que es uno de mis favoritos Y amiguinés Esto pesa bastante En comparación con las otras órdenes Bueno amiguinés Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ok Tenemos el taco original Muy bien Tenemos Uy Dios La chalupa La chalupa Uy se le está cayendo el queso Y What Porque tengo dos El chili Que supongo que es el chili crunchy wrap Y Aquí hay otro Este que es Crunchy wrap Normal What Aquí está la factura Eran cuatro comidas Creo que no Era Un taco original Un chili crunchy wrap Una chalupa suprema Y todo solo Por favor Ah Viste Me agregó un crunchy wrap más Pues bueno Lo vamos a regalar Y es que Uy está calentito Y es que estoy muy llena Amiguinés Probemos el chili crunchy wrap Creo que nunca lo he probado Vamos a ver Está calentito esto Mira Lo he probado antes El crunchy wrap Y que trae Calentito Vos me dirás Jackie ¿Por qué te llenaste tan rápido? Por el batito Mijos Vamos a probar el taco Uy lo malo es que Es que voy a ensuciar todo Un, dos, tres Mira Un, dos, tres Amiguinés Esto El crunchy wrap Y la chalupita Lo voy a regalar Y ya no puedo Ya no puedo más Es que ya no puedo más Estoy llenísima Y bueno Mijos Hasta aquí el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Un poco Si puedes utilizar El traductor de voz Para pedir tu orden En caso de que estés ronca De que no quieras hablar No quieras socializar Ahí está la cosa Quiero mandarles saludos A esas personas de Instagram Que comentaron el emoji Que les dije en mi última foto Como también a esas personas de YouTube Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Por apoyarme Y seguir aquí viendo mis videos Te lo agradezco Y si no estoy por aquí Ya sabes que estoy en Instagram Y en TikTok Ya tú sabes dónde estamos Si vos quieres un saludito En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji En mi siguiente foto de Instagram Que voy a publicar ahorita mismo Anda a darle mucho amor Y comentar esto Y pues te voy a mandar saludos En el siguiente video Y bueno Ya sabes que me tienes que seguir Porque he visto personas Como que me comentan Pero no me siguen Entonces qué ¿Dónde está la cosa? ¿Cómo así? Bueno miren Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una Una Es como mi hija Ya te lo acabaste Pero no No No